Desde que te fuiste te lo juro que ya no confío en nada Siento que los amores solo son cuentos de hadas Y no te voy a negar que por las noches te extrañaba Y pensando en ti siempre me despertaba Pero yo sé que estás mejor así Y yo también estoy mejor sin ti Pero quise escribirte solo pa' que supieras Que por la culpa tuya ya no confío en cualquiera Mejor me quedo solo Tú me dañaste por eso es que ya ni lloro Bebé tú para mi valía más que el oro